La Navidad se acerca. Compras, actividades y adornos forman parte de esta celebración a nivel mundial que tiene un toque guatemalteco en las miles de Pascuas que anualmente se exportan a diferentes países. Guatemala es uno de los principales productores y el 95% de las plantas es vendida en el exterior. Esta importante actividad económica da inicio con la siembra de los vástagos, los que posteriormente producen retoños que son vendidos al exterior y cultivados en los países de destino, explicó Bayron Calderón de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Definitivamente las Pascuas es algo que no puede faltar en los hogares y comercios guatemaltecos.